Pongan cuidado señores, lo que en Platanal pasó, que en el año 79 la gente no sembró arroz, que en el año 79 la gente no sembró arroz, todos estaban confiados, contaban con la marimba, pero vino un avispado y la había ropa barranquilla. He vivido en el campo, mis niños que he tenido, pues casi todos los he tenido en el campo. En la ciudad hay mejores opciones, hay más empleo, ya que aquí ya no hay nada que hacer. Contaban con la marimba, pero vino un avispado y la había ropa barranquilla, él les ha entregado un cheque, en el que confiaban tanto, no sabiendo que ese cheque, no tenía fondo en el banco. Cuando llegó don Santana requiere al banco con ese cheque, le hablaron por la ventana, que pena no conocemos a esta gente. Ay, qué cara la que puso Santana para regresar, para llevarle la noticia a los demás que habían en Platanal. Eso le sucedió a ellos, para que no fueran tan brutos. Primera vez en su vida que cultivaban ese fruto. A mí me causó tristeza, a mí me causó dolor, porque ahí en esa cosecha mi compañero cayó. Después de acontecimientos, ahí vean bien lo que pasó. Que el hijo del negro Atencio fue el único que pagó. Pero ¿por qué pagó? Porque se lo cogió la aduana y se lo llevó. Hasta la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP en 2016, Tarazá, en la subregión del Bajo Cauca, ha sido un epicentro de producción de coca. Hoy, el fracaso del PENIS, Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, obliga a las comunidades campesinas a volver a sembrar. Tarazá, en la abundancia de coca. Aquí era el transporte. Esto se llamaba aquí la plaza de mercado. Ahí había una tabernita grande ahí y esto era un espacio de silla aquí más grande. Y los vehículos, los transportes, los vehículos de equipos que salían para Caucana y Guaymaros y hacían allí. Bajaban, por ejemplo, los coqueros que tenían coca, buscar sus trabajadores y guisas. Y aquí mantenían estos andenes los fines de semana, el raspachín y guisa aquí buscando trabajo. Oye, se bajaba usted el carro, bueno, no hay todos 10 trabajadores. Y de una salían, bueno, nosotros somos 5, nosotros somos 4. Entonces ya, de una vez, se iban a trabajar. Y de una vez, se iban a trabajar. Aunque se la imagine como una actividad económica exclusivamente masculina, los cultivos ilícitos han sido y continúan siendo una importante fuente de ingresos también para las mujeres. En el Bajo Cauca, muchas participan en la cadena de producción de la coca trabajando como guisas o raspachinas. Algunas son dueñas de cultivos y administran las fincas cocaleras. La coca ha sido el sustento también para muchas madres solteras y mujeres cabezas de hogar. Cuando en un contexto de conflicto sus esposos han sido encarcelados, muchas han sobrevivido de la coca. Cuando yo era muy niña, anhelaba siempre estudiar, trabajaba, lavando ropa, raspachines. Yo me quedaba en la, digamos, se dice en la caleta, con el suegro. Entonces yo le ayudanteaba al suegro, que hay que echar agua aquí, que pásenme la gasolina, que pásenme esto, que pásenme lo otro. Entonces yo ya aprendí a quimiquiar la coca. Cuando eso la coca era pajarita. De pajarita pasó a cuarentana, de cuarentana pasó a peruana negra, de peruana negra pasó a peruana blanca, todas las he cultivado. Bueno, fue muy duro. La primera vez que me tocó con trabajadores me tocaron 28 trabajadores. Yo solo tenía 12 añitos. Era una niña muy delgada y muy bajita. Entonces, lloré. Me iba con mi papá para la finca. Él era cultivador de coca. A cocinarle y también ayudarle a sembrar, a humigar. Normalmente uno se levantaba a las 4 de la mañana, así montaba el aguapanela, desayunito. Desayunaba y arrancaba uno para el tajo a sembrar o a humigar. Y por ahí a las 10 se bajaba uno a volver a hacer almuerzo para a las 12 ya tener todo listo y otra vez arrancar nuevamente para el cultivo. Uno se metía al tajo con los trabajadores también a raspar. Y si no, pues solamente a la cocina. Nos toca rozar, nos toca bolear machete. Yo me iba con el compañero mío y dos trabajadores a bolear machete. Cuando en el tiempo de siembra, eso es de 6 a 6, uno se come un almuercito el día que va a raspar y el día que ya deja de trabajar eso ya. Nosotros allá en eso estuvimos 4 años. Cuando ya entró la humigación, que nos humigaron todo, que eso se murió, entonces ya tocó voltear cola para abajo, venimos con los niños. Nosotros teníamos todos los niños por allá.